Me enamoré de la maestra. En cierta ocasión un niño llamado Abraham González se enamoró de su maestra de literatura y ocurrieron ciertas interrogantes. Una de ellas fue, ¿qué pasaría si la maestra supiera que yo me enamoré de ella? ¿Será bueno que Dios sepa que yo me enamoré de la maestra? Es que me trata tan bonito, me trata tan bien, es una persona ideal. Cuando saco 20 en la materia, la maestra me felicita tan tiernamente y me da de su amor tan incondicional. ¿Qué hago? Estoy enamorado de esa maestra. Me tiene loco, me tiene totalmente loco. Papá me pregunta. ¿Qué será, hijo? ¿Tú es lo que te enamoré de la maestra? Claro que sí, esta historia continuará.